Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto. Ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. Vamos a ver cómo desactivar o eliminar el PIN del historial de Messenger. Ya que si lo activamos, por ejemplo, en el celular, en la aplicación del celular, cuando queramos iniciar sesión, por ejemplo, en la computadora, nos va a pedir el PIN para ver el historial de los mensajes, o mejor dicho, de los chats cifrados de extremo a extremo y todo eso. Bueno, no voy a dar muchas explicaciones, porque si no los voy a aburrir. Pero les voy a mostrar un ejemplo. Estoy en la misma cuenta, tanto en la aplicación como en la computadora. Fíjense, voy a entrar a Messenger y me pide que ingrese el PIN aquí. A ver, voy a acceder a ver todo en Messenger. Miren, ahí está. Así que vamos a eliminar eso. Bueno, volvamos a la aplicación. Vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda. Vamos a tocar ahí. Ahora en el engranaje, en este. Eso es, configuración. Tocamos. Suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, se los pido. Y compartan este video. Y por aquí también les voy a dejar algo muy bueno sobre Messenger. Una vez aquí, bajamos un poco hasta encontrar la opción privacidad y seguridad. Entramos ahí. Y aquí pueden ver. Chats cifrados de extremo a extremo. Administra la configuración de los chats cifrados de extremo a extremo. Tocamos ahí. Ahora en la opción almacenamiento de mensajes. Bajamos. Y aquí le vamos a dar a eliminar y desactivar almacenamiento seguro. Fíjense que dice que el almacenamiento seguro se desactivará en todos los dispositivos. Cuando quede poco almacenamiento en tu dispositivo, es posible que se eliminen los mensajes anteriores a 90 días. Tocamos en eliminar y desactivar almacenamiento seguro. Pulsamos en continuar. Y ahí está. Vamos a ver ahora en el otro dispositivo. En mi caso en la computadora. A ver si me pide el pin. Voy a entrar. Ahora aquí en Messenger. Ver todo en Messenger. Y fíjense que ya no me pide el pin. ¿Se dan cuenta? Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien. Y hasta la próxima. Chau.